Dona sangre hoy por mí, mañana por ti. Es la sangre compartida, la sangre del corazón. La que da vida, otra vida, sin conocerse los dos. Es un honor para mí ser donante uruguayo. Jornada de donación de sangre en el Hemobuti. Viernes primero, de 9 a 15 horas, en Escuela Número 19, Santa Clara. ¡Dona sangre! ¡Dona sangre!